Señores, buenos días. Vamos a realizar un taller. Ayer ya terminamos de hablar lo del RUC. ¿Me ayudan, por favor? Sí, ya terminamos, ¿cierto? Vamos a hacer un taller, por favor. Voy a proyectar. Ya lo tengo hecho, ¿ya? Aquí está. Tome, por favor, le voy a dar un tiempo para que tome nota. Que el taller de emprendimiento y gestión en su cuaderno, ¿no? Conteste las siguientes preguntas. Aquí está, por favor, tome la primera pregunta. Gracias. Definición de registro único de contribuyentes. ¿Quién me ayuda, por favor, con la respuesta? ¿Quién me ayuda? Definición del RUC. Ayúdenme con la respuesta, por favor, rapidito. Es un documento intransferible que registra, identifica a una persona natural o societaria. Ya. Es un documento intransferible. Bueno, eso ya lo debe de tener usted en su información o su organizador de ayer, ¿cierto? ¿Puedo repetirles, por favor, díganme un poquito más pausa, no? Es un documento intransferible que registra e identifica a una persona natural o societaria. Ya. Ahí está la respuesta, señores. La segunda, concepto de servicio de rentas internas. Concepto de servicio de rentas internas. Entidad técnica y autónoma. No lo escuché. Entidad técnica y autónoma. Gracias. Es una entidad técnica y autónoma. Profe, ¿podría repetir la respuesta? Por favor, Alejandra, ayúdales a tus compañeros. Entidad técnica y autónoma. Entidad técnica y autónoma. Es una entidad técnica y autónoma. Entidad técnica y autónoma. Técnica técnica y autónoma. ¿Cuáles son las funciones del SRI? ¿Cuáles son las funciones del SRI que me ayudan? ¿Cuáles son las funciones del SRI que me ayudan? No lo escuché bien. La determinación, recaudación y control de impuestos. Ya. Determinación, recaudación y control de impuestos. Determinación. ¿Pueden repetirles, por favor, estudiante? Determinación, recaudación y control de impuestos. Determinación, recaudación y control de impuestos. Determinación, recaudación y control de impuestos. La siguiente, enumere los requisitos para inscripción del RUC. Pienso que acá sí tienen todos para esta pregunta, ¿cierto? Los requisitos para la inscripción del RUC. ¿Qué es la siguiente? ¿Tiene alguien a la mano que me ayude? Cédula de identidad, certificado de votación, documento para registrar el estado de la inscripción del RUC. Establecimiento del domicilio del contribuyente. ¿Puede repetir, por favor, un poquito más despacio? Cédula de identidad, certificado de votación, documento para registrar el establecimiento del domicilio del contribuyente. Gracias. 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 Vamos a hacer una actividad colaborativa, ¿ya? Quiero que por favor, o si no busquen internet, indague, recolecte cuatro facturas que tengan en casa de gastos de alimentación, salud, vivienda, servicios básicos, agua, luz, teléfono, internet, o educación, y quiero que identifique el RUB, luego clasifique según el siguiente cuadro, ¿sí? Aquí debe haber el número del RUB que se tiene de la factura, el código de la provincia que corresponde a los dos primeros números del RUB, la provincia a la cual pertenece, el tipo de gasto, o sea, gastos de alimentación, salud, vivienda, servicios básicos, educación, ¿sí? Y el tipo de contribuyente, persona natural o en sociedad. Ya sabemos lo que es una persona natural. Y a continuación, es de este cuadro. Miren, yo esto, factura he sacado del internet. Ya, es de este cuadro. Debe poner aquí, número de RUB, código de la provincia, provincia y tipo de gastos. Entonces, yo aquí está el número de RUB. Mire, aquí está esta factura, dice confecciones de Ecuador, es de algún lugar que confeccionan prendas de vestir, ¿sí? Entonces, aquí está el RUB. Yo le puse el número. El código empieza con 17 en la provincia de Pichincha y esto es un de vestimenta, ¿no? Gastos de vestimenta y le pongo así. Entonces, busco otra factura, pongo el número de RUB, el código que va a ser el mismo. Pienso que la provincia debe ser la misma y qué gastos de alimentación. Aquí busco otra factura de salud. Puede ser que hemos acudido a un centro médico o algún lugar en la salud. El código 17, provincia de Pichincha, gastos de salud. Aquí busco un código de educación, de repente pago de detención. Bueno, pongo el número de RUB, provincia 17, perdón, código de la provincia 17, provincia Pichincha, gastos educativos. ¿Ya? Eso es lo que quiero que haga, por favor, con cuatro facturas. ¿Sí? Yo he sacado aquí una del internet, me la copié y le puse. Solo para tomar datos, número del RUB, el código sabemos que es del 17, si es en Pichincha, la provincia es de Pichincha y de qué gastos estamos poniendo la factura. No hace falta que me ponga las facturas, solo la información. ¿Está bien? Si en casa tiene facturas, puede utilizar y poner. Y si no, saca del internet y ubica. Y eso sería todo el taller que hemos terminado. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Inquietud? Dígame, ¿Alguien? ¿Antoni? ¿Iba a decir algo? Ah, no, 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 no hay duda. ¿No? Entonces, estudiantes, si no hay preguntas, ni dudas, ni inquietudes. ¿Todo está claro? Verán que esto ya solamente tiene que terminarlo con el RUB, con el... Con completar esas facturas, vamos a ver si yo ya he activado aquí. En la carátula y los contenidos, si ya les activé. No. Eso ya debe estar hecho, ¿cierto? A ver, señores, esto voy a activar desde el día lunes, ya. Contenidos, carátula, el organizador del RUB y este taller. ¿Les activo los cuatro para el lunes que carguen? Sí, debe ser, porque las carátulas sí han de estar hechas. Los contenidos programáticos no eran tan extenso. El organizador ya lo debe de tener y el taller que terminamos ahorita. O sea, en sí, lo que usted tuviera que hacer es con el organizador y completar estas... Esta pregunta con las facturas. ¿Sí? Estamos. Que para el lunes le activo, desde el lunes, el lunes le activo, que usted carga, hasta que eso ya tiene tiempo para hacerlo y cargar el día lunes. ¿Sí? Bueno, así quedamos. Ahorita no voy a cargar nada en Educai. ¿Sí? Si usted ya puede cargar en su portafolio, hágalo. En el Drive, ponga... Haga una carpeta que diga segundo quimestre, parcial 4 o 1. Haga una carpeta de organizadores y talleres. En organizadores, cargue las dos carátulas y contenidos. Y el organizador del Drive sienta y el cargas de talleres para que no se vaya atrasando en organizar su portafolio. ¿Estamos, estudiantes? ¿Preguntas, inquietudes? Gracias por haberme colaborado.